Nada será igual, sin tu ser que tu hijo va a cortar, sin que no baila de tensas, y sin ti, sin ti, ya nada será igual, sin tu ser que tu hijo va a cortar, sin ti, ya nada será igual, 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 sin ti, ya nada será igual Yo siempre lo sufrí a dos Almas sin tu alza sin tu alza No es libre, no es libre, simplemente Te está haciendo el corazón Se te resta sin tu alza Yo siempre lo sufriré ¡Wooowowow! Tú eres íntegril, anjés No es libre, nunca Se te resta sin tu alza 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 ¡Wooowow! ¡Voy! Amor. 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 Siempre nunca se sabe, mira si usted, mira si usted, mira si usted, tengo tanto que apunté, todo lo que tengo es tu hija, el mismo vuelo, está en esa sala, en la locura, en la tierra se descargaré, y nacimos con la pasión mujer, tengo tanto para hablar, que conozco a su pueblo, que no sé, me abre solamente una vez, ¡Gracias por ver el video!